Ahí pongo en vermelio, brava. ¿Dale otra vez? Si quieres ir a otro espíritu. No, no, no. Se coloca esto así. ¿Qué coloca? No, no, no. Que espalda. ¿Y esto? ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Tú si quieres moverlo? Ahí está. Entonces ahí se te ponga. Cuando te vas a poner un poco, no te vas a pechar. ¿Qué? ¿Qué? Aquí te vas a ver aquí. ¿Qué estáis como que te vas a poner? No, no, no te voy a pechar. ¿Qué es así? ¿Qué es así? Esa es esa es... ¿Vale? 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 ¿Por qué no lo haces para que se haya todo el pelo? ¿Está grabando? Aquí aparece grabado en vermelho. Y me despidas en checo, ponía justicia y estaba en vermelho. Cuéntame mucho. Un placer conmigo. Están publicadas en vermelho. Dijo que esta en vermelho. No. Undo en vermelho. Mas cerca de un placer. En primer plano… ¿Por qué te llevo tus cuantas y vives? ¿VA e que si cuantas? Buenos días! Se llama Ramón, soy un vecino agregado o poblado por culpa de una señora que se llama Teresa, a cual engaló yo, me da Santiago, y todos me van a ver este pueblo aquí que era encantado, de cual se me volvieron a charla. ¿Está grabando? Sí. Mira, si están grabando, aquí aparece grabar en vermelho. Ah, sí, ya que no lo veía. Sabes, y en que estivesen en Checo, podría justo estar en vermelho. Sí, sí. Y pues para. Buenos días, chámame Ramón, soy un vecino agregado o poblado por culpa de una señora que se llama Teresa. Hola, chámame Teresa, nací aquí en el barrio de Amadeira, en Fontao, aunque vivín siempre en Santiago. Bueno, casaí malí, tuve unos fillos alí, e ahora que estoy jubilada, veñeme pa aquí. Hola, son Maricel, nací aquí en Fontao, que creíme aquí de una escuela justo a este local, y aquí vivo. Estoy jubilada, y a miña distracción ahora es andar de paseo. Hola, chámame aquí Lina, quieren que fale de cómo conocí a mi marido, pues conocí a mi marido, pues conocí a mi marido para aquí, que no era de aquí. Yo son de aquí de Fontao, nací aquí, tuve una vida aquí hasta que me casei. Cando me casei, marchei de aquí, o teve unos años fora, naceron unas fiñas y fillas fora, en Santiago. Y ahora que nos jubilamos, o marido me seo, pues volvemos para aquí, y ahora aquí pasámoslo de maravilla, con estos amigos todos de aquí de Fontao, paseando, saliendo, haciendo cosas novas. Voy a vos contar, a mí, el primer viaje que hiciste desde Santiago a Fontao. Cuando yo en un coche de carretera adorense, llego a Bandeira y le digo, no me quiero, ahora por ahí para Melza, para el mozo, en aquel momento. Ahora para Melza, Melza, de curva para el direito, de curva a la izquierda, puente, tal, llego a Fontao, toco un cuñado, fada una cosa, otra, algo, digo, e ahora, ¿cuándo es algo para dar la vuelta? Voy a perder. Bueno, al final, sí, yo también, a Bandeira y a Santiago. Yo teño que falar do meu amor, pues, no me acuerdo cando conocí, porque yo conozco de toda a vida, de vir a miña casa. Una vez, cando él o tiña 15 anos, fue de paseo conmigo, explicándome que iba pondo a otra moza. Luego marchó, pues se pasa en Sebastián, cando veo, se conoce que llevo usted y muy toque el día, que vuelve otro conmigo. Y es, casamos, hay 50 anos, y aquí estamos, con cinco fillos y siete netos. Temos que falar de nuestro amor. Pues, o meu amor, chamase Ramón, conocíme en una festa, fue el primer mozo que tuve en serio. Y, bueno, caséime con él, tuvemos dos fillos, y llevamos 41 anos casados. Y, bueno, ahora seguimos xuntos, y los nuestros fillos ya están casados, y ahora venimos netos.